Juli inició hoy una conversación en el equipo beta pues refiriéndose a que últimamente los está viendo muy separados, muy desunidos, que cada quien en parejitas por un lado y que ella quiere que todos estén unidos porque es un equipo y esto se ve reflejado en las pruebas. Independientemente de dónde vengan cada uno de los participantes, se sabe que algunos vienen de otros equipos. May manifestó que cada uno debe poner de su parte, que por lo menos ella y Guajira el día anterior habían lavado los platos y nadie se ha atrevido a lavarlos. Mientras Guajira dijo que ella entendía que sí, que Sarita comía mucho, pero ella prefería quedarse callada y no decir nada. Rapelo se expresó diciendo que lo que quería decir Guajira era que cuando comías todo el mismo día te estabas limitando a que no ibas a tener nada próximamente. Sarita entre risas trató de decir que si eso fue lo que causó desunión, pues durante todo el programa sí se le ha visto comiendo cuando han tenido comida. Y pues sí, ellos venían así acostumbrados a comer mucho el día que tenían comida para evitar que pasara lo de siempre, que se quedaran sin comida, pero tiene razón Guajira y Rapelo en ese sentido. Así las cosas, parece que Beta está limando sus asperezas y le funcionó porque se ganaron la primera prueba de sentencia y hambre de este ciclo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!